Música La festividad, por los primeros 100 años de la provincia eclesiástica de Granada, este 2 de diciembre, se extendió la noche de ayer a la calle Sur Jalteba, donde feligreses católicos erigieron un hermoso altar alusivo a la solemnidad, teniendo como figura principal a la Inmaculada Concepción de María, patrona de esta ciudad, durante el cuarto día de su novenario. Música Luego del rosario, a las 8 y 30 de la noche, la carroza, que también refería al centenario, salió en procesión por las calles granadinas. Música 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 Música